A que no te lo habían explicado así, 9 kilómetros a metros, escribimos el 9 en el kilómetro y tenemos que bajar hasta el metro, pues completamos con ceros hasta llegar al metro, con lo cual serían 9.000 metros, ¿de acuerdo? Ahora, 3 decímetros a milímetros, estamos en el escalón del decímetro, aquí, y vamos a bajar hasta el milímetro, completamos con dos ceros, con lo cual serían 300 milímetros. Ahora, 4 decámetros a estómetros, estamos aquí en el decámetro y tenemos que subir hasta el estómetro, completamos con un cero a la izquierda, pero ponemos una coma, con lo cual sería 0,4. Ahora, te toca a ti, ¿cuál es tu respuesta?